Excelentes noticias beneficiarias y beneficiarios de la pensión del bienestar 2023, pues el día de hoy martes 4 de abril reciben pago estos beneficiarios. Hola que tal a todos, como están? Espero se encuentren muy bien, sean cordialmente bienvenidas y bienvenidos una vez más aquí en nuestro canal Convocatorias México. Como ya les dije hace un momento, les estaré informando acerca de los beneficiarios que cobran el día de hoy martes 4 de abril. Hace algunos días, autoridades de la Ciudad de México dieron a conocer el calendario oficial para recibir la pensión del bienestar 2023, aunque el depósito de la tarjeta del banco del bienestar terminó a mediados del mes pasado. Los adultos mayores que aún no cuentan con este método reciben su nuevo pago durante esta semana, por lo que de acuerdo a la agenda, estos beneficiarios deberán presentarse en los módulos por su apoyo económico de 4.800 pesos el día de hoy martes 4 de abril. A través de redes sociales, Estefania Correa, delegada del bienestar en la Ciudad de México, informó que los adultos mayores de la capital que cobran su apoyo económico de 4.800 pesos mediante órdenes de pago, van a recibir su recurso en efectivo a partir del día de ayer lunes 3 de abril hasta el día miércoles 5 de abril. Cabe recordar que solamente los beneficiarios de la pensión del bienestar 2023 en la Ciudad de México serán los que pueden acudir a los módulos seleccionados en cada una de las 16 alcaldías por su nuevo pago de 4.800 pesos. De acuerdo con el calendario oficial publicado por la delegación del programa del bienestar en Twitter, serán los siguientes derechohabientes los que reciben su dinero el día de hoy martes 4 de abril. A través de las mesas de atención al no contar aún con su tarjeta para el depósito. Ahora bien, adultos mayores que reciben su nuevo pago de la pensión del bienestar 2023 el día de hoy martes 4 de abril. El operativo que comienza este mes y que apenas durará tres días, convoca a los adultos mayores sin tarjeta del banco del bienestar para que cobren su nuevo pago de la pensión del bienestar 2023 de acuerdo con las letras iniciales de los pedidos paternos, por lo que los próximos beneficiarios que reciben su apoyo de 4.800 pesos el día de hoy martes 4 de abril son los que se incluyen en esta lista. La cual es la siguiente, en Álvaro Obregón, Azca Pozzalco, Cuauhtémoc, Gustavo Madero, Iztacalco, Tlahuac y Venestiano Carranza, los adultos mayores con apellidos de la letra G a la P, cobran el día de hoy martes 4 de abril. En Benito Juárez, Coyoacán, Iztapalapa, Magdalena Contreras, Miguel Hidalgo y Tlalpan, los beneficiarios con apellido de la letra G a la O, cobran el día de hoy martes 4 de abril. En Milpal da apellidos de la letra A a la L, reciben en efectivo de 4.800 pesos el día de hoy martes 4 de abril. Y por último, en Xochimilco, reciben pago en mesas de atención los beneficiarios con letras de la F a la M. Por último, cabe mencionar que las autoridades recuerdan los derechohabientes de la Pensión Bienestar 2023, que deben acudir con una serie de requisitos en la fecha programada del nuevo pago, entre los que se incluyen lo siguiente. Orden de cobro, identificación oficial con foto, ya sea INE, tarjeta INAPAM, pasaporte, cédula profesional o cartilla militar. Y por supuesto, dos copias de ella. Y en su cita para el día de hoy, martes 4 de abril, los servidores de la Nación podrán atenderlos en un horario de 10 de la mañana a 6 de la tarde en cualquiera de las sedes de la Ciudad de México. Y bueno, esto fue todo de mi parte, espero que te haya sido de gran utilidad esta información. En caso de que te haya quedado alguna duda o pregunta, la puedes dejar en la cajita de comentarios y con muchísimo gusto te estaremos respondiendo. Recuerda seguirnos aquí en nuestro canal, dale a este like del video y no olvides activar la campanita de notificaciones para que de esa manera te mantengas informada e informado y no te llegues a perder ningún detalle sobre estos apoyos.